¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro Evolution Soccer 2016 Vamos a subir un mini torneo, un winner takes all Que significa que el que gana se lo lleva todo, son torneos que saca el Pro a un partido El que gana se lleva algunas recompensas, en este caso pues es un ball opening gratuito Que veréis al final, junto con alguna bolita más que arrimo yo por ahí de mis propios GP Así que bueno, el equipo como pudisteis ver y si nos dio tiempo os lo comento un poco Va con Nolito, va con Neymar, va con Messi, va con la Mela, va con esta gente que fuimos ahí acumulando Haré un club tour para que os pongáis un poquitín al día, pero bueno, mientras tanto podéis ver como trabaja Messi Primera bolita del partido, madre mía, el golazo, el control impresionante Y sobre todo la finalización dejando completamente sentado al defensor con una pisada de tacón impresionante Clink, clon, ahí la veis, y ahora os la pongo en la repetición final para que la veáis mucho mejor O sea, impresionante, arrastra majo y con la zurda, el palo largo, el mortero, o sea, evidentemente no pudo hacer absolutamente nada La siguiente jugada, un saque de banda, ahí lo veis a Nolito jugando de cara para Fernandinho Con Leo Messi el balón, el ritmo para Leo, Leo que llega, Leo que tira al centro, medio volea Y al primer palo Neymar adelantándose a todo el mundo, haciéndola del listo Que además al estar en forma, digamos es como un if variable, los jugadores aquí se ponen con la flecha roja Con la flecha azul o con la flecha amarilla según estén de motivación Y en este caso pues al estar con la flecha roja pues se la saca, es como que está overpowered De hecho aquí visteis este balón largo de Fernandinho, la volea impresionante en manual Porque cuando sale esa flecha es que estás golpeando en manual Y el rechace pues que ajusta evidentemente al palo tras la buena intervención del portero De nuevo un balón ahí de Neymar interior, ojo el regate increíble de Neymar de nuevo Con toda la skill y bueno pues madre mía la sentada de nuevo Y la ejecución, el baño bastante severo le estamos diciendo a nuestro rival Y bueno pues con el 4-0 minuto 48 de la segunda parte Y llevamos 4-0 balón interior de nuevo para Neymar, ojo Neymar, ojo Neymar Él de nuevo la dejadita de tacón y de nuevo pues matándola Es que Neymar ya os digo es para mí de lo que he probado lo más chetado Incluso más chetado que Messi de acuerdo Que bien hace el regate y que bien la deja ahí para que, bueno ajustarlo el palo largo Espero que os mola el pez chicos, quiero traer más pez, quiero empezar a darle caña Bueno ahí visteis una amarilla a Manolas que es nuestro central estrella Y bueno mirad aquí el tiro a la madera, bueno el rechace Ahí la parada de Neuer y el rechace de nuevo que acababa en gol, vale El gol del honor de nuestro rival, ¿no? Lo que os comentaba, espero que os mola el pez Espero que os esté gustando, espero que le deis amor Ahí veis lo que nos da un UEFA Euro 2016 Star Con lo cual es un jugador que en teoría debería estar en la Eurocopa, ¿no? Y como podéis ver pues bueno la mayoría son bolas amarillas Y con alguna que otra bola negra No hay opciones ni de bola plateada, ni de bola cobre, ni de bola blanca De esas que no valen para nada que traen jugadores de 50 de media, ¿no? Así que bueno pues tocó bola dorada Y en esa bola dorada nos sale pues un jugador con botas sin marca Y bueno es Kiko García, el jugador del Real Madrid Que bueno yo no sé por qué interpreta esto que puede ir a la selección Pero bueno, hielo que hay, ¿no? Dicho esto, otra bola que la arrimamos nosotros con nuestros 10.000 GPs maravillosos Ojo, ojo, como gira, ojo, como gira Ya le dimos para que se detenga Va parando, va frenando Y de nuevo amarilla, otra bola amarilla En esta ocasión botitas Nike Y bueno pues nos sale un jugador un poquitín más conocido Como puede ser Chambers, lateral derecho del Arsenal, ¿no? Bueno, un lateral derecho que puede cumplir con ese 75 de media Y ahí lo veis, una del 100% de bola negra Que nos había regalado, que no la había abierto aún Y ahí lo vais a ver, aquí sale bola negra 100% evidentemente Ahí lo veis, todo bolas negras Un jugador de más de 80 de media Y un jugador que va a ir a la Eurocopa 2016 Recordar chicos, dejar likes, apoyar estos vídeos Apoyar el PES también si os mola que lo suba al canal Porque quiero también subir cositas Ya tengo de hecho otro torneo preparado para editar y subir Con lo cual si veo muchos likes pues me lo edito a fuego Y me lo subo aquí para que lo veáis que es una sacada, ¿no? Y esta bola negra maravillosa pues viene con Botas Nike Un control de pecho y ese pelo rubio con el Niga Sanya Va a caer Sanya del Manchester City, ¿no? Otro lateral derecho, nos tocaba Chambers Nos tocaba Sanya Y para acabar, y espero vuestro like Espero vuestro likeazo Espero vuestro amor, vuestra suscripción Vuestros comentarios y todo lo que queráis darme Ojo que clavamos otra bola negra Y cuando parece que todo va bien Cuando parece que todo es maravilloso Pues aparez por aquí Tu tío Jandanovic con 84 de media Adelante y adelante, máquinas No ¡Gravete! ¡Vaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Vaje! ¡Vaje! ¡Waje! Dámelo... Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kini o reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo al Sport y me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado